La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, la Biblia debemos leer permanentemente la palabra de Dios, la palabra que nos ilumina, la palabra que nos indica el comportamiento correcto con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con la Madre Tierra. Ahora, la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, es un alimento fundamental para la vida sobrenatural. Estamos insistiendo, hermanos y hermanas, en el cultivo, en el crecimiento, el desarrollo, llegar a la plenitud de la vida sobrenatural. Que es la vida de Dios en nosotros, la vida verdadera, la vida eterna, la vida que es luz, paz, amor, alegría, sabiduría, inteligencia, ciencia. La vida de Dios en nosotros. Y así como la vida natural se necesita alimento, necesita agua, necesita sueño, necesita energía para mantenerse en la vida. Así nosotros, en la vida sobrenatural, necesitamos alimentarnos, hermanos y hermanas. Y hay tres alimentos fundamentales, los más importantes para mantener la vida sobrenatural. El primero es la Eucaristía, la Santa Eucaristía, donde recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Esos dos versículos, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 56 y 57, son fundamentales para comprender la grandeza. Y como necesitamos, hermanos y hermanas, alimentarnos de la Eucaristía. Cuando Jesús nos dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive y me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así el que me coma vivirá por mí. Y siempre citamos la Biblia de Jerusalén, cuando nos da una nota exegética del verso 57. Y nos dice, la misma vida que Jesús recibe de su Padre, nos la comunica a nosotros a través de la Eucaristía. El Padre nos comunica su vida, la vida divina, la vida de Dios, a través de su Hijo. Y también nos comunica su vida a través del Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido deslamado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es un alimento fundamental de la vida sobrenatural y la Eucaristía. Otro alimento, hermanos y hermanas, el segundo en importancia, es la palabra, la Biblia. La palabra que se lee, la palabra que se medita, la palabra que se interioriza, la palabra que se vive y se enseña. Y el tercer elemento para alimentarnos de Dios es la oración. La oración, hermanos y hermanas. Alimentémonos de la Eucaristía para ir creciendo y desarrollar al máximo nuestra vida sobrenatural. Alimentémonos de la Biblia, leamos permanentemente la palabra de Dios para alimentar nuestra vida sobrenatural. Y oremos, oremos, oremos para alimentar permanentemente nuestra vida sobrenatural. La Biblia ilumina tu vida hoy nos ilumina con el Salmo 61. Los versículos 3C y el verso 4, dice el salmista, La roca inaccesible, que tú eres mi refugio, bastión frente al enemigo. La roca inaccesible, comenta la Biblia de Jerusalén, en su nota esciética, es el templo, objeto de la nostalgia del salmista. Este salmo podría datar de la primera deportación. Antes de la destrucción del templo. Condúceme a la roca inaccesible. Condúceme a tu templo. Recordemos, hermanos y hermanas, que ya con el Nuevo Testamento, el templo de Dios es Jesucristo. El verdadero templo de Dios es Jesucristo. Por eso cuando Jesús muere, el Santo Santorum desaparece del templo. Se desgara el Santo Santorum. Porque ha sido sustituido por aquel que es tres veces santo con el Padre, su Hijo Eterno. Entonces leyendo este versículo 13, desde una perspectiva neotestamentaria, decimos, Condúceme a la roca inaccesible, que es tu Hijo amado. Y es importante, hermanos y hermanas, que en este capítulo 6 de Juan, que tanto citamos, En dos ocasiones Jesús dice, Nadie viene a mí si no es atraído por el Padre. Qué hermoso este movimiento intradrinitario. El Padre nos conduce al Hijo. Pero por otra parte, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y nadie conoce al Padre si no es a través del Hijo. Y ya ubicando todo esto en el lenguaje trinitario, podemos decir que el movimiento a través del cual el Hijo, el Padre me lleva al Hijo, es el Espíritu Santo. Y el Hijo me lleva al Padre en el Espíritu Santo. Condúceme a la roca inaccesible. Condúceme, Padre, a tu Hijo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y que tu Hijo me conduzca hacia ti en el Espíritu. Que tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. Bastión frente al enemigo. El enemigo. El mundo. El ser que me persigue. El diablo. El pecado. Recordemos, hermanos y hermanas, que hemos hablado. Y nuevamente hablamos. Y que nosotros podamos internalizar este discurso, este lenguaje. Cómo vivir correctamente, hermanos y hermanas, ante un mundo hostil. Bastión frente al enemigo. Al enemigo hay que amarlo. Al enemigo hay que hacerle el bien. Al enemigo hay que perdonarlo. Y nuevamente, hermanos y hermanas, recordarles las cuatro actitudes fundamentales ante el enemigo, ante el mundo hostil que vivió Jesús durante su pasión. Lo primero es el amor. Lo primero es el amor. El amor. Lo segundo es la paciencia. Lo tercero es el perdón. Y lo cuarto es el silencio. Son las cuatro respuestas que Jesús nos ha enseñado ante un mundo hostil. Amor. Paciencia. Perdón. Y silencio. Hermanos y hermanas, que la palabra de Dios cale en nosotros. Que la palabra de Dios nos divinice. Y que la palabra de Dios despierte. Nos ayude a crecer y llegar a la plenitud de la vida sobrenatural. La vida sobrenatural llega a su plenitud cuando nos configuramos con Cristo. La vida sobrenatural llega a su plenitud cuando nos configuramos con Cristo. Y decimos con Pablo, no soy yo quien vivo. Es Cristo quien vive en mí. Y se cumple la palabra de Pablo. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Que la palabra de Dios haga que nazca en nosotros la vida sobrenatural. Que la palabra de Dios nos ayude a crecer y desarrollar la vida sobrenatural. Y que la palabra de Dios nos lleve a la plenitud de la vida sobrenatural. Configurarnos con Cristo. Adorémosle en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno. Infinitamente santo. Infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día. Podamos pensar. Hablar. Sentir. Imaginar. Y actuar. Como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo. Tu hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno. Infinitamente santo. Infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día. Podamos pensar. Hablar. Sentir. Imaginar. Y actuar. Como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo. Tu hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. La recién. Adoración. Roja. Lázquez. Lázquez. Ut�你. Para que durante la jornada de este día. Lázquez. Una�심 es tanczenia de los ráis. ah 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 y ah 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gracias.